A través de un comunicado, la Secretaría de Salud Federal informó que la sanitización de las personas a través de un túnel o arcos no es un método comprobado con eficacia con la inactivación del virus SARS-CoV-2 causante del COVID-19, sino por el contrario. La inhalación de sustancias desinfectantes puede causar, entre otras cosas, daños a las vías respiratorias, tos, estornudos e irritación de los bronquios, desencadenar ataques de asma, producir neumonitis, química irritación en la piel, ojos y mucosas. Finalmente, estas tecnologías podrían generar una falsa sensación de seguridad de las personas y descuidar medidas básicas de prevención, como lavado frecuente de manos, uso de etiqueta respiratoria y mantener una sana distancia. Informó para Sur TV Noticias, Sabat Andraca.